Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo más Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy Y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches, maldita